La Danza de Cocharcas La Danza Garibaldi de Zapayanga Y terminamos con el clásico Simencha Que es el punto donde el remate como es conocido ya en nuestra tierra Es la parte más jocosa, más alegre de la danza Bueno, la negrería Garibaldi se da en honor a la Virgen de Cocharcas Los Garibaldis nos remontan a la época Hay una versión donde Garibaldi Un Garibaldi llega aquí al distrito de Zapayanga Y funda una hacienda en el centro poblado de Miuchaca Entonces él hacía a todos sus vasallos Los hacía bailar para participar en distintas festividades Luego ya con la aparición de la Virgencita de Cocharcas La aparición de la Virgencita de Cocharcas Esta danza se reincorpora en una de las tantas danzas Que se baila en su honor También hay una pequeña leyenda Que dice que cuando hayan la escultura de la Virgencita de Cocharcas No la podían mover Nadie la puede mover No podía ser trasladada a la capilla principal de Zapayanga Entonces uno de los mitos Es de que la Virgencita de Cocharcas se impregna En la esclavina de la negrería Y es así al compás de esta hermosísima danza Recién es trasladada a la iglesia de San Pedro Allí en Zapayanga Quiero enfatizar cuando digo la esclavina La esclavina es la especie de capa que llevan los garibaldes Los vasallos atrás en la espalda Antiguamente Las figuras que se presentaban en esta esclavina Eran de héroes De personas Que habían tenido una participación emblemática de nuestro Perú Tales como San Martín Fusurarte Pero a raíz de este mito De esta leyenda Últimamente casi todas las instituciones Que participan en la oficina Virgencita de Zapayanga Utilizan La iconografía de la Virgencita de Zapayanga Impregnada en la esclavina También debemos enfatizar Que la mayoría de Garibaldi En su modo normal Dura aproximadamente de 25 a 35 minutos En su interpretación Entonces la propuesta que hemos hecho para aquí Para el curso de capacitación 2019 Aquí en San Marcos Ha sido Tratar de sintetizar El conjunto de pasos que se dan Me explico La danza siempre Siempre se ha dividido En dos grupos Entonces un grupo ejecuta un paso Otra manera de un paso Y el siguiente frente Debe ejecutar el mismo paso Y entonces Si se dan cuenta Paso por paso Ejecuta un paso El otro repite el mismo paso Es uno de los mayores inconvenientes Que se da a la hora de interpretar una danza Porque prácticamente Tenemos que armar una danza En 10 minutos, 8 minutos Por ello Lo que se ha realizado En esta propuesta es El primer grupo frontal Ejecuta un paso El segundo grupo Ejecuta el siguiente paso Y todos los pasos Están dados de acuerdo Al orden cronológico Que se realizan las danzas Y representan objetos Que se hagan alrededor Por ejemplo En esta presentación Estamos representando la marcha Que es el inicio de la danza Seguidamente Estamos representando la procesión Hacemos El sol Las estrellas Cadena La corona de la virgen En esta presentación Con el Joint Cerro 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 ¡Salvo! 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 ¡Señor! ¡Muerda! ¡Muerda! ¡L now! ¡L二! ¡Salvo! Volta, 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 volta. Reposición, volta, volta. Volta, volta, volta. ¡Gracias! ¡Gracias!